Música Música Pues vamos a empezar a tratar el segundo tema de los cinco que componen la asignatura de elasticidad y resistencia de materiales es el primer tema del bloque de resistencia de materiales resistencia de materiales y va a ser el tema que ya os presenté al principio de curso, el de diagramas, ¿vale? ¿cuál es el objetivo? pero bueno, vamos a presentar primero un poco lo que es la resistencia de materiales ¿vale? su objetivo es es básicamente el análisis resistente de elementos estructurales resistente de elementos estructurales ¿vale? ¿qué quiere decir esta palabrita de aquí? resistente resistente quiere decir resistente quiere decir que es capaz de transmitir las cargas que vienen provocadas por acciones exteriores hasta los apoyos estructurales ¿vale? entonces lo ponemos aquí resistente capaz de transmitir cargas exteriores a apoyos estructurales ¿vale? ¿y qué es lo que quiere decir estructural? pues o estructura pues es el conjunto de elementos intercambiables interconectados con una misión resistente interconectados con una misión resistente ¿vale? vamos a poner este aquí y este aquí también ¿vale? entonces tenemos objetivo resistente y estructura ¿vale? el objetivo es el análisis resistente de elementos estructurales ¿vale? entonces aquí aparecen dos palabras que son estructurales y resistente ¿vale? entonces resistente quiere decir que es capaz de transmitir las acciones exteriores que vienen acordados al principio de curso se ha hablado de las acciones puntuales acciones repartidas acciones de distinta índole ¿vale? y que vienen de distintos tipos de cargas ¿no? estructural quiere decir el conjunto de los elementos estructurales que intervienen entre sí es decir la parte de elasticidad estábamos viendo cómo funcionaba un determinado elemento un sólido ¿no? un prisma mecánico que decíamos ¿no? que era nuestro elemento de estudio y esos prismas mecánicos pues pueden tomar la forma de barras o pueden tomar la forma de o pueden tomar la forma de otros elementos ¿no? además también las acciones como os decía en la primera clase pues pueden ser de varios tipos ¿no? es decir podemos tener acciones sobre las estructuras acciones que podrían ser por ejemplo las acciones gravitacionales ¿no? el peso propio el peso propio las cargas muertas las cargas muertas son el peso de todos los componentes que no forman parte de la propia estructura pero que pero que están digamos distribuidos ¿no? a lo largo de la misma también las acciones sísmicas ¿vale? las acciones sísmicas pues pueden ser producidas pues por terremotos por vibraciones del terreno o de la base de la estructura vibraciones de otros elementos de maquinaria por voladuras en en lugares cercanos ¿no? que pueden ser canteras o para ejecutar obra civil etcétera ¿no? paso de tráfico pesado etcétera ¿no? luego están las acciones ambientales las acciones ambientales y las acciones ambientales pues podrán ser pues por ejemplo el viento podrá ser por ejemplo la nieve el viento al final es una carga distribuida sobre la superficie ¿no? sobre el paño sobre el que está ejerciendo el viento y hay también zonas de presión zonas de succión etcétera ¿no? y eso esas cargas pues las tiene que resistir pues paramentos verticales en edificios elementos de cubierta como la la celosía que yo creo que os ponía en una de las de las no sé si en la clase o en una de las lecciones pero bueno los elementos de cubierta y demás ¿no? la nieve pues evidentemente siempre que hay algún tipo de algún tipo pues de pues de edificio o de infraestructura que está situada en zonas donde es probable que nieve hay que tenerlo en cuenta porque la nieve pesa ¿vale? entonces no nos podemos olvidar de ese tipo de cosas ¿no? luego las acciones ambientales también estarían consideradas las acciones térmicas pero no solo las voy a poner aparte porque aunque lo más típico ¿no? por ejemplo en algunas infraestructuras pues puede ser pues puede ser que esté el sol por ejemplo ¿no? en un puente incidiendo sobre la parte superior y en la parte inferior ¿no? y eso genera determinados gradientes pues también puede haber acciones térmicas que tengan que ver pues para elementos industriales ¿no? pues que tengan que ver con el propio con el propio funcionamiento del elemento que estamos dimensionando ¿vale? o sea maquinaria o lo que sea ¿no? o porque pasa por ahí pues yo que sé una tubería de agua caliente o yo no lo sé ¿no? la casuística es mucha ¿no? y luego pues bueno siempre hay muchas más bueno voy a poner aquí voy a poner así en las comillas porque hay más acciones que cada tipo de que cada tipo de de estructura pues tendrá unas acciones ¿no? hay algunas que pues que pueden ser de carácter vibratorio o algunas otras pues yo que sé que tengan componentes móviles que tengan pues cuestiones de inercia o que puedan estar sometidas también ¿no? algunos elementos que puedan estar sometidos a impactos ¿no? etcétera ¿no? o incluso en las acciones ambientales en zonas donde lleva mucho pues que haya que tener en cuenta pues los canalones o las las conducciones de agua y demás pues cuando va llenándose de agua pues ese peso ¿no? entonces pues bueno sin más ya hemos visto la resistencia de materiales cuál es el objetivo qué es el análisis resistente de elementos estructurales y qué es resistente y qué son elementos estructurales ¿vale? entonces lo que sí que habría que tener en cuenta ¿vale? es que siempre es el análisis resistente de elementos estructurales y aquí voy a voy a hacer voy a hacer un añadido ¿vale? voy a poner aquí en equilibrio ¿vale? es decir la transmisión de las acciones ¿vale? capaz de transmitir las cargas exteriores a apoyos estructurales ¿vale? la transmisión de las acciones a los apoyos se realiza en equilibrio es decir que no se producen grandes desplazamientos ante las acciones exteriores ante las acciones exteriores ¿vale? es podremos plantear ¿vale? esto de aquí lo que hace es toda una hipótesis ¿eh? porque al final pues lógicamente cuando nosotros vayamos a dimensionar estructuras y demás tendremos estados límite últimos que ya os he hablado de ellos y estados límite de servicio ¿no? es decir para poder decir realmente que el análisis resistente de elementos estructurales en equilibrio es realista hace falta que los desplazamientos y las vibraciones no pasen de determinados umbrales ¿vale? si pasaran de determinados umbrales ya estaríamos en grandes desplazamientos efectos de segundo orden etcétera 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 que los que vayáis por la parte de estructuras o a lo mejor en dimensionamiento mecánico y demás de elementos pues de grandes dimensiones pues tendréis que considerar ¿no? en más asignaturas aunque en esta vamos a poder plantear el equilibrio o sea vamos a poder decir que las estructuras tienen estabilidad y eso nos va a poder plantear vamos a poder plantear el equilibrio sobre la indeformada ¿vale? así tal cual ¿vale? a ver ya había puesto la detección de forma sí fantástico bueno vamos a poder decir que el objetivo es el análisis resistente de elementos estructurales en equilibrio ¿vale? y ese equilibrio va a significar que las estructuras van a tener una estabilidad y que vamos a poder plantear el equilibrio sobre la indeformada ¿vale? os pongo un ejemplo ¿no? no es lo mismo si si por ejemplo tuviéramos una viga aquí ¿no? y le ponemos un peso aquí si planteamos el ejercicio el ejercicio así no es lo mismo que si planteáramos el el problema sobre la deformada ¿vale? no es lo mismo lo que pasa porque aquí cuando hay un pequeño movimiento así es decir las estructuras tenéis que tener en cuenta que se deforman para digamos ser capaces de transmitir los esfuerzos con el mínimo coste ¿vale? con el mínimo gasto de energía con la mínima acumulación de energía ¿vale? eso lo veréis más adelante en esta misma asignatura ya empezaréis a verlo pero más adelante lo veréis mucho más ¿no? ¿eso qué significa? bueno pues que una viga cuando nosotros pues nos ponemos sobre ella en el centro de luz ¿no? le ponemos un peso aquí aquí pues esa viga va a intentar flexionarse ¿no? y va a tener una forma se va a combar un poquito ¿no? y eso lo que va a buscar es trabajar a flexión pero también que con esa deformación pues poder ayudarse un poco mediante tracción ¿vale? entonces ¿qué es lo que sucede? que de esa manera la estructura caza una forma en la que aguanta aguanta mejor ¿no? y claro podemos tener en cuenta esa deformada o no cuando la deformación es muy pequeña podemos decir oye mira lo despreciamos y eso es lo que vamos a hacer en esta asignatura despreciamos esto y vamos a considerarla indeformada ¿vale? porque no nos vamos a confundir demasiado ¿vale? ¿cuál es el objetivo último? el objetivo último es para nosotros el dimensionamiento el dimensionamiento y comprobación ¿qué es el dimensionamiento y comprobación? pues para determinadas para estas determinadas cargas ¿qué perfiles de acero voy a necesitar para hacer una estructura así? ¿no? ¿o qué espesor de hormigón voy a necesitar? ¿o qué características del material voy a necesitar? para eso lo que vamos a hacer es dimensionar la geometría y comprobar que funcionan con una determinada seguridad ¿no? ¿vale? con una determinada seguridad de acuerdo a la normativa ¿vale? entonces esa va a ser la jugada ¿vale? bueno pues ¿cuáles son los pasos para hacer eso? bueno pues normalmente uy normalmente a ver vamos a dejarlo no sé qué ha pasado aquí joder mucho así ala le ponemos el candadito disculpad ¿eh? a ver para eso tenemos varias fases ¿vale? lo primero que vamos a intentar cuando hagamos una estructura de este tipo es hacer un hacer un hacer un hacer un predimensionamiento ¿vale? el prediseño el prediseño ¿qué es el prediseño? oye mira yo quiero una viga que vaya de este punto a este punto y que me aguante no sé cuánto pues voy a suponer que esa viga va a estar hecha pues con este perfil etcétera etcétera ¿vale? bien haces una apuesta en el fondo es hacer una hipótesis ¿no? con esta viga va a ser suficiente ¿no? a ver evidentemente hay criterios ¿eh? no es la viga que vosotros queráis y luego ir subiendo sino que hay criterios pues para poderlas elegir que ya lo iréis viendo en los siguientes temas de la misma asignatura ¿vale? entonces después del prediseño lo que se hace es bueno pues una vez ya tengo puesto pues las distancias las longitudes ¿no? los perfiles las inercias todo pues lo que hacemos es un modelo matemático este es el diagrama de flujo de cómo se hacen las cosas ¿vale? entonces ese modelo de matemático ese modelo matemático pues al final lo que tiene en cuenta es eso ¿no? las cargas que hay dónde están distribuidas dónde están aplicadas qué momentos generan qué qué esfuerzos ¿no? dentro de la estructura y demás ¿no? los apoyos también etcétera ¿no? al final ese modelo matemático tiene en cuenta pues todas esas cosas las propiedades de los materiales etcétera ¿no? y entonces lo que hacemos es al final lo que hacemos es una una comprobación una comprobación muy muy sencilla ¿no? lo que queremos es ver si el material aguanta ¿vale? ver si el material aguanta o no es decir estos son los esfuerzos que tiene el material esta es la resistencia que tiene el material y nos vamos al tema 1 ¿os acordáis no? de elasticidad no ha pasado tanto ¿verdad? pues nos vamos al tema 1 y decimos oye mira pues vamos a ver las tensiones que tienen todos los planos son estas no sé qué las tracciones no aguantan la tracción o sea no pasan de la tracción máxima las compresiones no pasan de la compresión máxima y así ¿no? entonces lo que hacemos es al final aplicamos unas ecuaciones de la resistencia de materiales ¿vale? que ahora os diré cuáles son ¿no? ecuaciones de resistencia de materiales ¿vale? esto al final ya no es sólo un modelo matemático ¿no? aquí ya tenemos en cuenta una serie de hipótesis aquí ya estamos en el plano de la física ¿vale? aquí ya hacemos una serie de hipótesis simplificadoras y demás ¡ojo! ¡ojo! porque claro tenéis que tener en cuenta una cosa cuando vosotros vayáis a diseñar lo perfecto es enemigo lo bueno ¿qué es lo que quiero decir? pues que ni las vigas que matemáticamente son rectas van a ser rectas de verdad por eso pasamos o sea quiero que penséis cuando os pongo aquí modelo matemático de ecuaciones de la resistencia de materiales que ya estamos en física lo que quiero que veáis es que tenemos que pasar de una idealización es decir yo tengo estas vigas rectas estas dimensiones perfectas estas cargas que conozco ¿no? es decir pero realmente no sabemos decir podemos decir por este puente va a pasar este camión este vehículo pesado ¿no? va a pasar el tanque de la instrucción de 60 de 60 toneladas es decir puedes decir muchas cosas pero a la hora de la verdad lo perfecto es enemigo lo bueno es decir ni las vigas van a ser tan rectas ni las secciones van a ser las secciones que están proyectadas hay unas tolerancias de ejecución hay unas tolerancias de colocación hay una serie de imperfecciones ¿no? y todas esas imperfecciones hacen que yo no pueda coger y decir o incluso el hormigón ¿no? puede tener una coquera o el acero o una soldadura mal hecha ¿no? es decir cuestiones de ejecución entonces frente al modelo matemático cuando ya pasamos a la física lo que hacemos es generar una adaptación ¿vale? entonces cogemos y ponemos una cosa que se llama factores de seguridad ¿vale? factores de seguridad ¿vale? esos factores de seguridad que pasamos de aquí a aquí son lo que nos va lo que nos va a incluir pues todas las incertidumbres que se generan por eso ¿vale? entonces va a haber algunos va a haber dos tipos ¿vale? los de mayoración de cargas los de mayoración de cargas o mayoración de acciones ¿vale? y es al final que la fuerza de diseño que yo tengo que aplicar va a ser un factor gamma ¿no? por un por la fuerza que yo estimo ¿no? van a ser a veces valores característicos o lo que sea pero imaginaos ¿no? ¿cuáles son? pues para que os hagáis una idea para acciones permanentes ¿no? yo me imagino que en un piso de una residencia pues voy a voy a utilizar pues como como peso propio del hormigón pues sé pues que son 2,5 toneladas por metro cúbico ¿no? ¿vale? pero puede que haya zonas con mucho armado con menos armado etcétera ¿no? o los ladrillos que estoy poniendo no tienen todos la misma densidad pero hay que poner el huevo ¿no? entonces dices peso de los ladrillos tantos kilos metro cuadrado ¿no? de encerramento ¿vale? pues todo eso todo eso es peso propio pero lo tengo que mayorar por 1,35 ¿no? que es lo que dice la norma lo multiplicarlo por 1,35 para ir un poco holgado ¿vale? por 1,35 cuando la acción del peso sea desfavorable es decir contribuya a hacer que el material falle ¿vale? y cuando son acciones variables es decir pues imagínate que la vecina que la vecina del cuarto ha montado una fiesta y hay más gente en su casa que en la guerra ¿no? bueno pues vamos a suponer que pues puede haber en un sitio residencial 200 kilos por metro cuadrado ¿no? ya pero 200 kilos y si la vecina de arriba pues lo que tiene son un amigo unos amigos pues que tienen un poquito sobrepeso o van todos con mochila por decir algo ¿no? es decir que es que la realidad varía muchísimo ¿no? o tienes alguien en un piso con un diógenes ¿no? que te está acumulando libros, revistas no sé qué de todo entonces hay que coger esa carga distribuida que hemos supuesto 200 kilos por metro cuadrado para un uso residencial y decir pues lo voy a multiplicar por 1,5 ¿no? esos son los factores de seguridad de mayoración de cargas ¿vale? pero claro luego hay otro factor de luego hay otro factor de incertidumbre que es la resistencia ¿no? y escogemos y decimos sabemos que en los materiales pues que va a ser el factor de minoración de resistencia ¿vale? minoración de resistencia ¿vale? sabemos que todos los materiales tienen una tensión límite ¿no? hemos ido viendo ya en la parte de elasticidad yo creo que os he dicho ah bueno no pero bueno para que os hagan no os he dicho los módulos de yang yo creo ¿no? y coeficientes de poisson pero para que os hagáis una idea ¿no? de algunos materiales de la construcción pues un acero al carbono estructural para una estructura de acero pues 255 megapascales ¿no? es lo que suele tener ¿no? de límite elástico que es con lo que dimensionamos nosotros ¿no? un hormigón un HA30 ¿no? un hormigón pues de uso habitual de edificación y demás pues podrá tener 30 megapascales un aluminio pues a lo mejor pues puede tener pues yo que sé 70 a 100 dependiendo del tipo de aluminio ¿no? estamos un poco en esos órdenes de magnitud pero claro siempre al final o yo que sé el acero de un tornillo ¿no? 9 pues tendrá 900 megapascales ¿no? de límite elástico entonces jo al final ¿cuál es la lección de todo esto? bueno pues que los materiales una cosa es la tensión límite que tienen y otra cosa es la que vamos a considerar la tensión admisible ¿no? la tensión de diseño o la tensión admisible ¿no? o vamos a poner aquí admisible va a ser igual siempre a la tensión límite que van a aguantar ¿vale? que utilizaremos un varón característico dividiéndolo por un factor de seguridad en el alma ¿cuáles son los factores de seguridad? factor de seguridad por ejemplo para el hormigón 1,5 ¿no? es decir si yo tengo un hormigón un HA30 que os he dicho que aguanta 30 voy a dimensionarlo para que las cargas ya mayoradas no excedan los 20 que 20 es 30 partido de 1,5 por ejemplo ¿no? o las armaduras las armaduras del hormigón pues tienen 1,15 ¿no? o el acero el acero estructural 1,05 ¿no? madera estructural 1,3 ¿no? dependiendo entonces claro dependiendo de cuál sea el material ¿no? y cuál sea la incertidumbre que tenga cada material daos cuenta que por ejemplo el acero que tiene unos procesos de laminación etcétera pues muy controlados muy estandarizados se controlan las coladas etcétera pues tiene 1,05 pero un hormigón hecho in situ que no sabes realmente ¿no? o sea yo he visto por ejemplo cosas en abrac como encontrarme en un plano de rotura un botellín de agua ¿no? que alguien pues cuando estaba amasando pues echó un botellín de agua ahí dentro por ejemplo ¿no? entonces como no sabes lo que va a pasar pues le pones un factor de seguridad 1,5 ¿no? entonces simplemente eso del modelo matemático idealizado a la realidad tenemos que pasar de las matemáticas a la física y tenemos que contar con la incertidumbre ¿vale? y eso lo hacemos a través de unos factores de seguridad al final somos ingenieros y tenemos que tenemos que mojarnos no vale decir pues yo creo de que sí yo creo que no ¿no? como decía pues siempre frente a las opiniones tiene que haber ecuaciones ¿no? vale pues esos son los factores de seguridad de dos tipos mayoración de cargas y minoración de resistencia ¿vale? bueno cuando tenemos eso y ya hemos pasado del modelo matemático a la física ya hemos incluido pues toda la incertidumbre y demás lo que hacemos es un análisis ¿vale? un análisis un análisis que está lleno de hipótesis como vais a ver ahora ¿vale? os voy a enseñar algunas de las hipótesis ahora mismo próximamente ¿no? un poco más adelante yo creo que en este mismo vídeo va a entrar ¿vale? es decir ese análisis está basado en la teoría de estructuras ¿vale? vale está basado en la teoría de estructuras y bueno pues lo que hacemos es a ese análisis le consideramos también bueno pues no solo las fuerzas es lo que aguantan las materias es lo que tal sino a veces también una serie de restricciones ¿no? es decir esto no se va a poder mover más allá de tal le aplicamos unas lo que llamamos condiciones de compatibilidad de contorno etcétera ¿no? es que van que pueden ser pues hay un apoyo aquí un apoyo elástico el desplazamiento en este punto no va a poder exceder no sé qué o lo que sea ¿vale? pero aquí tenemos que tener en cuenta pues cuáles son las restricciones ¿vale? y entonces tenemos la posibilidad de que o sea tendremos que hacer una pregunta ¿no? y esa pregunta la voy a poner aquí con un rombo ¿vale? así ¿qué es? ¿aguanta? pues si tenemos un sí hemos llegado al fin ¿vale? y si tenemos un no pues tendremos que volver al prediseño ¿vale? lo que tendremos que hacer es vale pues oye con este perfil con este espesor con este material no he llegado a estas cargas o sea no he llegado a poder resistir estas cargas o a verificar que ninguna parte de la estructura falla para pasar las cargas a los apoyos ¿vale? entonces tengo que volver al prediseño y decir pues voy a volver a pasar por todo el dimensionamiento vuelvo a hacer el modelo matemático vuelvo si he cambiado de materiales tengo que adaptar pues los factores de seguridad etcétera ¿no? y entonces pues volver otra vez al mismo proceso ¿no? y entonces ese proceso que es iterativo pues en una serie de ciclos pues termina llegando a una solución ¿vale? a una solución que propone una estructura con una serie de elementos pues que son capaces de llevar una serie de cargas hasta los apoyos ¿vale? bueno pues una vez visto el diagrama de flujo vamos a ver cuáles son los objetivos generales ¿vale? en cuanto a los objetivos generales objetivos generales ya sé la descripción esta general que hice ¿no? que era al principio que el objetivo es el análisis resistente de elementos estructurales en equilibrio pero ese es el nombre ¿vale? vamos a ponerle ahora un poco los apellidos ¿vale? ¿qué es lo que significa todo eso? bueno pues eso significa que vamos a ver cuál es la relación entre el estado de tensión y el de deformación ¿vale? relación entre el estado tensional y deformaciones ¿vale? o sea vamos a necesitar saber pues cuál es el estado tensional cuáles son las deformaciones y la relación entre ellos es decir no sólo la relación ¿vale? o sea tal y como lo he escrito parece que sólo es la relación entre una cosa y la otra no, no necesitamos saber cuáles son las tensiones necesitamos saber cuáles son las deformaciones y también cómo se relacionan unos con otros ¿no? luego también bueno lo voy a poner ¿vale? el estado de tensión y deformación ¿vale? es decir las sigma y epsilon del tema anterior ¿vale? para eso lo que hacemos es aplicar una serie de hipótesis que son básicas en esta en esta asignatura ¿vale? bueno en esta asignatura en esta disciplina en realidad que es la resistencia de materiales que más adelante pues alguna de las hipótesis simplificadoras se van quitando a medida que vamos teniendo pues más potencia de cálculo y más conocimiento y demás ¿no? pero para empezar hay que hacer hipótesis simplificadoras ¿no? hipótesis básicas y o habituales ¿vale? que hacemos y que son además bastante intuitivas ¿eh? lo vais a ver ¿no? con eso lo que vamos a sacar son unas leyes de esfuerzo ese es uno de nuestros objetivos ¿vale? es decir lo que tenemos son cargas de viento cargas gravitacionales cargas de muchos tipos ¿vale? pero en realidad lo que nosotros queremos en el evento es saber cuáles son los esfuerzos axiles cuáles son los esfuerzos cortantes cuáles son los esfuerzos torsores cuáles son los esfuerzos de flexión ¿vale? cada uno de esos esfuerzos tiene que ver con cuáles son las acciones que están aplicando y dónde y dónde están los apoyos ¿vale? un poco la configuración de la estructura ¿eh? entonces lo que vamos a querer es eso ¿vale? sacar las leyes de esfuerzos ¿vale? en equilibrio acordaos ¿eh? en equilibrio es decir ¿qué esfuerzos? o sea podría ser la pregunta al revés ¿no? voy a calcular los esfuerzos en equilibrio y o al revés también puede ser ¿no? voy a calcular qué esfuerzos tiene que tener la estructura o voy a determinar qué esfuerzos tiene que tener la estructura para estar en equilibrio ¿vale? o sea como punto de llegada o como punto de partida ¿vale? y una cosa implica la otra ¿vale? entonces vamos a determinar también la distribución de tensiones en las secciones transversales ¿no? una vez tenemos los esfuerzos axiles ahora vamos a ver enseguida pues cómo se relacionan esos esfuerzos axil cortante torsor flector con los esfuerzos en la sección transversal ¿vale? perdón con las tensiones en la sección transversal determinación de la distribución de tensiones en sección transversal ¿vale? bien luego también lo que vamos a querer hacer o sea con esto con la distribución de tensiones en la sección transversal vamos a poder comparar oye falla no falla tal hacer nuestras comprobaciones de estados límites últimos pero también queremos ver los desplazamientos ¿no? que no excedan unos determinados estados límites de servicios y que tampoco sean grandes desplazamientos que nos saquen de algunas hipótesis de partida como el equilibrio en la endeformada etcétera ¿vale? que habíamos hablado antes ¿no? entonces cálculo de los desplazamientos es otra de las cosas que vamos a querer hacer y que nos van a ser útiles ¿eh? estudiar la hiperestaticidad palabrón ¿eh? vale por explicaros un poco rápido qué es la hiperestaticidad antes de antes de bueno pues de hacer la explicación específica y demás y que no sea solo un palabrón aquí ¿vale? imaginaos un taburete de tres patas y un taburete de cuatro patas ¿no? ¿cuál os parece que es el mejor a priori? el taburete de tres patas es más barato tiene una pata menos ¿no? pero desde el punto de vista resistente un taburete de tres patas si le falla una sola de las patas pues no puede encontrar otra vez el equilibrio y vuelca ¿no? a menos que joder que estéis sentados precisamente justo que vamos o sea en el punto de equilibrio con dos patas ¿no? y os mantengáis ahí haciendo el equilibrio vosotros ¿no? pero pierde la estabilidad en realidad ¿no? mientras que un taburete de cuatro patas pues si falla una de las patas puede encontrar todavía alguna forma de equilibrio ¿no? con las otras tres restantes es una forma es una forma muy visual y muy gráfica de verlo ¿vale? pero al final la hiperestaticidad lo que quiere decir es que haya más de una sola forma ¿vale? de encontrar el equilibrio cuando hay una sola forma de encontrar el equilibrio estaríamos hablando de isostaticidad cuando estamos hablando de que la estructura tiene muchas maneras de encontrar el equilibrio pues hiperestaticidad claro lógicamente hay grados de hiperestaticidad ¿no? un taburete de cuatro patas pues a lo mejor tiene una hiperestaticidad uno ¿no? pero si tiene cinco, seis, siete o diez mil patas pues la hiperestaticidad puede llevarse hasta el infinito ¿verdad? bueno pues hay grados de hiperestaticidad ¿vale? pero queremos conocer un poco cuántas formas es decir es que hay estructuras que tienen más de una forma de encontrar el equilibrio ¿no? entonces tenemos que ser capaces de ver qué es lo que pasa con los esfuerzos en ese tipo de estructuras ¿no? son un poco más complicadas de calcular pero se puede hacer también ¿vale? y luego dimensionamiento y comprobación por supuesto ¿vale? oye estos perfiles estos espesores estos materiales ¿no? frente a estas acciones ¿cumplen? ¿vale? fallan se rompen se deforman demasiado etcétera ¿no? dimensionamiento y comprobación ¿vale? bien pues vamos a repasar ahora si queréis algunos conceptos que los vamos a utilizar en resistencia de materiales paso un poco por encima de ellos ¿no? simplemente acordaos ¿no? en cuanto a sólido rígido versus sólido deformable ¿vale? el sólido rígido si tenemos aquí la típica patatilla para generalizar ¿no? con un punto A y un punto B que están comunicados aquí ¿no? pues ese sólido rígido con el punto A y el punto B lo que va a suceder es que cuando le ponemos un sistema de fuerzas F1 F2 F3 ¿no? pues tendrá una serie de movimientos ¿no? es la mecánica del sólido discreto ¿no? la distancia AB al final da igual el sistema de fuerzas ¿no? para todo sumatorio de fuerzas la distancia AB ¿vale? va a ser constante ¿vale? entonces ¿eso qué significa? bueno pues que se va a desplazar ¿vale? tendrá 6 grados de libertad ¿vale? 6 ¿qué palabra eh? grados de libertad ¿no? que al final son 3 traslaciones es decir yo me puedo mover en X y Z ¿vale? esto lo hemos visto ya también en clase ¿vale? va a tener 3 desplazamientos en X en Y y en Z y 3 giros ¿vale? os acordáis ¿no? también alrededor de X alrededor de Y y alrededor de Z ¿vale? entonces aquí podremos plantear el equilibrio el equilibrio no hay elasticidad y simplemente tendremos un equilibrio estático que se basará en sumatorio de fuerzas igual a cero y sumatorio de momentos igual a cero ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque este es el punto de partida ¿vale? si os acordáis empezamos empezamos esto como 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 o sea fue la mecánica de los medios continuos fue una evolución ¿no? os decía el primer día del curso fue una evolución de la mecánica de las partículas la mecánica del sólido rígido ¿no? y cuando ya pasamos al sólido deformable ya entran otras cosas ¿vale? entonces en la mecánica del sólido continuo ¿vale? o el sólido deformable vamos a ponerlo aquí vale pues a me reconoce las formas cuando quiere el capullo a ver bien aquí así vale perfecto bueno la mecánica este es el indeformable y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el deformable ¿vale? con el deformable lo que tenemos es otra vez la patatilla AB ¿no? aquí B y el mismo sistema de fuerzas F1 F2 y F3 pero claro aquí ya aquí ya la distancia AB AB no es constante ¿vale? que no sea constante significa que conociendo A conociendo A no sé nada no sé nada de B no puedo decir si B va para arriba o para abajo o a la izquierda o a la derecha mientras que antes sí ¿no? como el sólido es indeformable si yo sé pues cuánto se desplaza A y cuánto está girando ¿no? en los tres ejes pues puedo predecir en base a la siguiente situación de A pues donde va a estar B sin embargo aquí ya los grados de libertad son infinitos ¿no? es decir voy a tener los seis grados de libertad como grados de libertad voy a tener tres desplazamientos tres giros ¿no? y voy a tener infinitas deformaciones ¿no? infinitos grados de libertad ¿vale? porque porque claro ¿de cuántas maneras se puede deformar un sólido? pues de infinitas ¿no? dependiendo del sistema de fuerzas ¿vale? entonces a priori pues esto se va a convertir en algo bastante más 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 complicado ¿no? ¿cómo es el sólido de verdad? pues el sólido de verdad es deformable ¿vale? es verdad que los sólidos de verdad que utilizamos normalmente en elementos estructurales y demás pues no tienen esta forma de patatilla sino que tienen formas mucho más mucho más fáciles de mucho más fáciles de 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 trabajar ¿no? y al final como tienen esas formas que son más fáciles de trabajar pues va a ser mucho más fácil pues entender cómo cómo van a trabajar cómo se van a deformar y esos infinitos grados de libertad esas infinitas deformaciones pues van a quedar mucho más acotadas y va a ser más fácil ¿no? entonces los sólidos de verdad van a ser deformables y a los sólidos pues así se les llaman sólidos continuos ¿vale? si os acordáis ¿vale? bueno entonces sin más ¿cuáles son esas tipologías de elementos que utilizamos para simplificar ¿no? porque al final dados cuenta aquí os hablaba de hipótesis básicas o habituales ¿no? lo veis ¿no? aquí ¿vale? esas hipótesis básicas pues bueno al final pues los elementos que vamos a tener pues oye yo de una colada por la boquilla de extrusión pues voy a sacar elementos más o menos longitudinales elementos barra ¿no? o voy a sacar pues un un forjado de hormigón pues va a ser un elemento plano ¿no? entonces vamos a tener una serie de tipología de elementos que van a reducir la generalidad respecto a esas patatillas ¿no? que están muy bien ¿no? en los libros estas patatas quedan fenomenal para explicar para explicar que esto en realidad es una forma de estudiar cualquier tipo de sólido pero a la hora de la verdad si somos capaces pues tenemos tipología de elementos tipología de elementos ¿vale? que vamos a tener aquí el que va a ser por ejemplo ¿no? el elemento el primer elemento de aquí vamos a ir paso a paso vamos a tener elemento barra elemento barra ¿vale? el elemento barra vamos a tener que una dimensión dimensión es mucho mayor que las demás que las otras dimensiones ¿vale? el elemento placa el elemento placa una dimensión va a ser mucho menor que las otras dimensiones ¿vale? entonces ¿cuál es el elemento ¿cuál es el elemento barra? el elemento barra es un elemento como este ¿vale? por decirlo ¿no? es decir no tiene por qué ser de sección circular ¿eh? puede ser una doble T metálica o lo que sea ¿vale? entonces esa doble T pues bueno va a tener una longitud y podrá tener pues un canto un canto que lo vamos a llamar aquí A y puede tener un ancho B ¿no? entonces lo que estamos diciendo es que L es mucho más mayor que A o B ¿vale? las dos hay una dimensión principal ¿vale? suele ser la longitudinal ¿eh? en el elemento lámina pues es al revés ¿vale? vamos a tener aquí un una lámina que va a tener pues un va a tener aquí pues va a tener una L así una L2 y aquí una L1 ¿vale? no tienen por qué ser iguales y luego va a tener un espesor ¿vale? un espesor o un canto H ¿vale? y lo que decimos es que L1 y L2 son mucho más mayores que H ¿vale? y luego tenemos el elemento lámina elemento lámina ¿y qué es un elemento lámina? pues como un elemento placa pero con una sección curva ¿vale? imaginamos que tenemos aquí este elemento así ¿vale? y ya es tridimensional claro no es un elemento plano ¿vale? entonces tenemos tres elementos placa y lámina ¿vale? que son al final pues el tipo de elementos que podemos que nos vamos a encontrar en ese 80% de los de los casos y que van a permitir pues hacer una serie una serie de de simplificaciones o de asunciones ¿no? como por ejemplo que vamos a poder modelizarlos como aquel concepto que os decía de de modelo de sólido ¿no? el prisma mecánico ¿no? si os dais cuenta tanto una lámina como una placa como una barra van a ser prismas mecánicos ¿no? son elementos muy habituales utilizados en construcción y son y son prismas mecánicos ¿no? entonces bueno pues pues sin más ¿vale? vamos a repasar un poco estos conceptos ¿vale? modelo de sólido utilizado en la resistencia de materiales suele ser la barra ¿vale? este de aquí es el modelo más utilizado porque si os dais cuenta este de aquí también se podría considerar una barra este de aquí se podría conseguir también una barra ¿vale? simplemente teniendo una dirección longitudinal ¿vale? y luego dándole aplicándole las propiedades de sección transversal ¿vale? entonces vamos a utilizar nosotros una barra ¿tiene que ser la barra recta? pues no la barra recta no tiene por qué ser ¿vale? el modelo que vamos a utilizar es el prisma mecánico ¿vale? si os acordáis prisma mecánico ¿vale? el prisma mecánico este de aquí el prisma mecánico pues al final era era el volumen engendrado por una superficie que circula perpendicularmente a una a una recta a una perdón a una línea por su centro de gravedad ¿vale? entonces una barra la vamos a poder suponer así ¿vale? vamos a ver si os acordáis pues era teníamos esta línea ¿no? por ejemplo vamos a duplicarla bueno espera vamos a hacer una cosa vamos a ponerla aquí vale vamos a poner esta aquí esta aquí esta aquí esta aquí y esta aquí ¿vale? entonces vamos a tener aquí nuestro pequeño prisma ¿vale? y este prisma pues en un momento dado pues tiene una línea una línea media o o que se puede llamar directriz ¿vale? esta línea que pasa por el centro de gravedad de aquí hasta aquí vaya me va a coincidir con otra bueno esa línea atraviesa el centro de gravedad ¿vale? y va a tener una serie de secciones que van a ser secciones perpendiculares uy a ver una serie de secciones que van a ser perpendiculares aquí aquí y aquí ¿vale? pasando también por el centro de gravedad y va a tener un eje X ¿vale? os acordáis ¿no? que ya habíamos dicho que tenía que tener un sistema de extrógeno y demás este va a ser el eje Z y este va a ser el eje Y ¿vale? entonces tenemos nuestro prisma mecánico con su línea media su área plana su área plana es esta de aquí que es la que a medida que va avanzando perpendicularmente a esa directriz ¿no? esa directriz que he dibujado aquí ¿no? a medida que va avanzando va generando un volumen y es ese prisma ¿vale? en este caso pues para que sea sencillo de entender aquí tendrá un centro de gravedad G y al otro lado tendrá el centro de gravedad G' ¿no? y siempre va a circular con la línea en su centro de gravedad atravesando en su centro de gravedad y perpendicularmente a la misma ¿vale? y con esos tres ejes X y Z ¿vale? y si os acordáis ahí hablábamos de una cosa muy concreta ¿vale? no sé si os acordáis que hablábamos de lo que era el método de las secciones ¿no? método de las secciones de las secciones y el método de las secciones era para identificar cuáles eran las fuerzas internas que actuaban sobre un determinado sólido si os acordáis ¿vale? vamos a verlo bueno en el método de las secciones si teníamos aquí este por ejemplo este prisma mecánico ¿no? imaginaos que sobre este prisma mecánico de aquí ¿vale? pues actúa una fuerza F1 una fuerza pues F2 por aquí ¿no? una fuerza F3 la que sea ¿no? y una fuerza pues F4 ¿no? claro evidentemente si el sólido está en equilibrio ¿no? cada una de sus partes tiene que estar en equilibrio también ¿no? así que si cogemos decimos venga esta parte de aquí esta parte de aquí voy a cambiarla de color bueno vamos a ponerle un color así de naranjita ¿vale? esta parte de aquí así que la voy a llamar parte A tiene que estar en equilibrio también ¿verdad? es decir si todo el sólido está en equilibrio cada parte del sólido está en equilibrio también ¿vale? pues vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? yo cojo ahora solo la parte A esta parte A de aquí ¿vale? ahora hay otra parte al otro lado que es la parte B pero me voy a olvidar de ella ¿vale? porque me voy a centrar solo en la parte A ¿vale? entonces voy a coger el color naranja para que no nos leemos y sepamos que me estoy refiriendo a la parte A ¿vale? en esa parte A aquí ¿no? yo lo que he quedado es en que ahora voy a ponerlo voy a cambiar un poco la orientación para que se vea bien la sección transversal ¿vale? esta es la parte A ¿vale? del sólido y sobre esta parte he dicho que hay una fuerza F1 y una fuerza F2 ¿vale? bien ahora fijaos en la jugada si yo digo que la parte completa o sea que todo el sólido está en equilibrio global eso significa que la sumatoria de fuerzas es igual a cero ¿vale? lo veis ¿no? la sumatoria de fuerzas es igual a cero eso significa que la sumatoria de fuerzas en el eje X es cero la sumatoria de fuerzas en el eje Y es cero y la sumatoria de fuerzas en el eje Z es cero ¿vale? o sea F lo borro ¿vale? F1X más F2X más F3X más F4X es cero F1Y más F2Y más F3Y más F4Y es cero F1Z más F2Z más F3Z más F4Z es cero ¿vale? lo mismo con los momentos ¿vale? la sumatoria de momentos en el eje X es igual a cero la sumatoria de momentos en el eje Y es igual a cero y la sumatoria de momentos en el eje Z es igual a cero ¿vale? pero claro daos cuenta de una cosa si yo digo que y el sumatoria de momentos es cero también aquí ¿vale? ahora bien si yo digo que si el sólido completo está en equilibrio cada una de las partes del sólido también porque lo que no puede ser es que yo esté en equilibrio y mi pie esté en desequilibrio por ejemplo ¿no? o tampoco el vuestro podría estar mi cabeza en desequilibrio pero el resto del cuerpo no ¿vale? lo entendéis ¿no? bueno pues entonces o la vuestra perfectamente ¿no? para eso también profesionales bueno pues si lo que decimos aquí aquí ya tenemos solo F1 y F2 es decir hemos cogido y hemos aplicado una sección ¿no? y si tenemos que F1 más F2 más F3 más F4 es cero F1 más F2 más F3 más F4 en el eje Y es cero y F1, F2, F3 y F4 en el eje Z es cero claro si yo me cargo la F3 y la F4 pues no tengo la garantía de que se me cumplan los ceros de que estén en equilibrio ¿no? entonces tiene que aparecer una serie de fuerzas internas ¿no? y si tenemos aquí tres ejes este este y este el eje Y el eje X y el eje Z ¿vale? pues tiene que aparecer una resultante de fuerzas aquí resultante de fuerzas en la sección interna como esfuerzo interno como esfuerzo interno ¿vale? o sea todas estas son fuerzas externas ¿vale? y aquí claro habrá una resultante de fuerzas y a lo mejor aquí pues una resultante de momentos ¿no? en la sección ¿vale? en la parte seccionada ¿vale? entonces ahí tendré que el sumatorio de fuerzas también tendrá que ser cero ¿vale? pero de las fuerzas exteriores ¿vale? que va a ser F1 y F2 y de las fuerzas internas ¿vale? que en este caso va a ser una resultante de fuerzas ¿vale? lo veis ¿no? una resultante de fuerzas y el sumatorio de momentos tendrá que ser igual también a cero con lo cual bueno en realidad vamos a poner la doble condición ¿vale? para poder poner expresar esto de una forma más general ¿vale? voy a tener que tener en cuenta la resultante de fuerzas y la resultante de momentos ¿vale? lo veis ¿no? esta fuerza pues por ejemplo pues a lo mejor tiene una componente una componente z ¿vale? así tendrá esta componente aquí esta componente aquí ¿no? con esta RFI ¿vale? esta componente componente X ¿no? y esta componente Z ¿vale? lo veis ¿no? es decir que son esa resultante de fuerzas es tridimensional ¿vale? o sea a priori no sabemos que orientación tiene pero si sabemos una cosa muy concreta que tiene que verificar las condiciones de equilibrio ¿no? entonces esa RF que tendrá su RFX ¿no? su RFI y su RFZ ¿vale? son los esfuerzos internos serán tales que guardarán el equilibrio el sumatorio de fuerzas va a ser cero y el sumatorio de momentos va a ser cero también ¿vale? bueno entonces si sabemos eso claro lo que sabemos es no sé si os lo llegué a presentar o no os lo llegué a presentar pero la resultante de fuerzas en el eje X bueno espera vamos a ponerlo así bien ¿vale? vamos a tener RF esa resultante de fuerzas en el eje X va a tener una componente X ¿vale? RFX una componente Y RFI y una componente Z RFZ ¿vale? y la resultante de momentos va a tener una resultante de momentos X resultante de momentos Y y resultante de momentos Z ¿vale? lo veis ¿no? bien a cada una de ellas le vamos a dar un nombre ¿vale? en la dirección X que es la dirección longitudinal le vamos a poner de nombre le vamos a llamar axil ¿vale? porque va con el eje principal y le vamos a poner una N ¿no? a como se dice a la resultante de fuerzas en el eje Y la vamos a llamar cortante en el eje Y ¿vale? es un esfuerzo cortante tiende a cortar la sección ¿no? como si utilizáramos unas tijeras ¿vale? y en el eje Z pues lo mismo ¿vale? cortante en el eje Z ¿vale? a la resultante de momentos en el eje X que es un momento alineado con el eje X que tiende a retorcer la sección longitudinalmente ¿vale? como si estuviéramos sacando escurriendo el agua de una valleta ¿no? pues haciendo ese movimiento a este le vamos a llamar torsor y lo vamos a indicar con la letra T ¿vale? al resultante de momentos en el eje Y y al resultante de momentos en el eje Z lo vamos a llamar momento flector momento flector MI y momento flector MZ ¿vale? así tenemos axil M cortante en el eje Y VI cortante en el eje Z VZ momento en el eje X torsor con la letra T en el eje Y y en el eje Z momento flector I y Z ¿vale? bueno esos son esfuerzos internos ¿vale? eso es lo que hace sufrir a la estructura y eso es lo que nosotros vamos a querer calcular ¿vale? vamos a querer ser capaces de predecirlo ¿vale? a partir de las fuerzas exteriores y donde tenemos los apoyos ser capaces de ver cuáles son los esfuerzos internos ¿vale? bueno pues una vez tenemos claro cuáles son las resultantes de fuerzas axil cortantes y la de momentos torsores y flectores lo que queda es ver en la realidad qué es lo que está pasando en la sección ¿no? y para eso vamos a hacer un poquito de zoom ¿no? porque lo que queremos es pasar de esa resultante de fuerzas y resultante de momentos ¿vale? que son las que acabamos de ver ahora a lo que son las solicitaciones que son bueno las resultantes de fuerzas y momentos son las solicitaciones o esfuerzos pero claro lo que queremos en realidad conocer nosotros es como eso se relaciona con las tensiones normales y las tensiones tangenciales ¿vale? es decir hemos visto en toda la teoría de elasticidad tensión normal tensión tangencial y ahora Íñigo que me estás contando de axiles y de cortantes y demás ¿no? bueno pues al final una cosa tiene que ver con la otra ¿vale? y como y como veréis pues digamos los esfuerzos axiles y cortantes provocan unas distribuciones de tensiones y viceversa ¿no? las distribuciones de tensiones provocan esfuerzos cortantes esfuerzos axiles esfuerzos flectores en la sección ¿no? entonces nosotros lo que os decía antes tenemos una una determinada sección así ¿vale? así ¿no? entonces en esta sección que tiene un eje y un eje z y un eje x ¿no? teníamos una resultante de fuerzas ¿vale? este es el eje x el eje y y el eje z ¿es el resultante de fuerzas? hasta aquí ¿no? por ejemplo ¿vale? el resultante de fuerzas así ¿vale? tiene un vi ¿vale? así lo voy a dibujar de colores diferentes ya que tengo esta posibilidad venga ahí pongo así vamos a poner vi aquí vi ¿vale? ahora cambiando un poco de color pues lo que vemos es que vamos a tener perdonad ¿eh? vamos a tener aquí así con el eje z y aquí con el con el eje x vamos a tener una un axil n y vamos a tener en amarillo por ejemplo vamos a tener una vz ¿vale? es decir vamos a tener un cortante esa esa resultante de fuerzas que he dibujado aquí ¿vale? el resultante de fuerzas va a tener se va a poder descomponer en un axil a lo largo del eje x y en dos cortantes a lo largo del eje y y a lo largo del eje z ¿vale? pero claro en realidad lo que vamos a tener si nos metemos ya ¿os acordáis que os decía pues ese píxel esos píxeles de realidad ¿no? que tenemos que tenemos lo que vamos a tener es en realidad si nos vamos a los distintos elementos que hay en la sección los elementos que hay en la sección en realidad ¿vale? que son estos de aquí y que van a tener también bueno pues una sección con sus ejes así y así x y y z lo que vamos a tener son pequeños píxelitos ¿no? como os los dibujaba ¿vale? que van a tener pues de lado un diferencial de z y un diferencial de y ¿vale? son píxelitos de la sección transversal ¿vale? bueno pues estos van a tener van a tener aquí pues en rosa ¿no? van a tener cada uno de ellos van a tener su tensión normal en el eje x van a tener su tensión tangencial en el eje y ¿vale? y van a tener y van a tener su tensión tangencial en el eje z ¿vale? lo veis ¿no? es decir en realidad esos cubitos es como si hubiéramos dejado descubiertos al cortar como si hubiéramos dejado un paralelepípedo elemental de los de elasticidad lo hubiéramos dejado al desnudo y hubiéramos dejado la... esa cara ¿vale? tendríamos la tensión normal en el eje x y tendríamos tau xy tau xz y sigma normal x ¿vale? ¿os acordáis ¿no? vale bueno pues si tenemos esos ahí entonces vamos a poder poner que vi o bueno vamos a ir paso a paso ¿vale? la normal el axi ¿qué será el axi? ¿no? pues si lo que tengo son un montón infinito de elementos diferencial de x diferencial de y de elementos de área diferencial de x diferencial de y con esas tensiones ¿vale? lo que podré decir es que el axil será ¿vale? la integral de área de la sigma normal en el eje x por el diferencial de área siendo el diferencial de área el diferencial de x por el diferencial de y ¿vale? por otro lado por otro lado tendremos que el cortante en el eje y va a ser igual a la integral de área de la tau xy o tau subi por simplificar por el diferencial de área ¿vale? tau xy por el diferencial de área ¿vale? y la y el cortante en el eje z va a ser igual a la integral de área del tau xz por el diferencial de área ¿vale? entonces ya daos cuenta de una cosa da igual la tensión o sea si tenemos una serie de esfuerzos en el axil cortante y y ¿cómo se dice? en el eje y y en el eje z eso va a equivaler a una serie de tensiones normales y una serie de tensiones tangenciales ¿vale? entonces y hay directamente una relación que se basa en esas tres en esas tres ecuaciones una dos tres ¿vale? pero claro ¿es suficiente con esas ecuaciones? no es suficiente con esas ecuaciones porque en este caso hemos hecho solo la descomposición de la resultante de fuerzas ¿vale? pero tenemos también una resultante de momentos ¿vale? y esas tensiones en realidad tenemos estas tres tensiones ¿vale? en cada uno de los elementos vamos a tener sigma normal x vamos a tener tau sub xy y vamos a tener tau sub xz ¿vale? porque es la cara frontal de cada uno de los paraleopípedos elementales ¿vale? bueno pues en esa cara frontal tengo en cada uno de ellos tengo estas tres pero tengo que satisfacer pues que los esfuerzos internos o sea cumplir los dos esfuerzos internos la resultante de fuerzas y la resultante de momentos ¿vale? entonces no me vale con esas tres ecuaciones para calibrarlo todo bien porque ahora tengo que hacer también la resultante de momentos ¿vale? os dais cuenta ¿no? tengo que hacer también la resultante de momentos ¿vale? entonces vamos a hacer ahora la resultante de momentos bueno espera vamos a hacer una cosa para ahorrar un poco de tiempo aquí bueno espérate voy a copiarlo todo así a ver a ver si no se me deja cada vez entero vale venga copiar vengo aquí y la doy a pegar 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 por aquí pegar ¿sí o? sí vale había suerte vale vaya yo creo que esto es porque a ver a ver ¿qué ha pasado? a ver bueno a ver lo hacemos de un momento ¿vale? entonces tenemos aquí la misma sección ¿vale? así voy a dibujar un poco más grande así ¿no? vale así así y así vale entonces tenemos aquí el eje y el eje x y el eje z ¿vale? y tenemos aquí cada uno de los elementos de sección ¿vale? con un lado diferencial de x diferencial de z bien en este caso lo que tenemos no son estos de aquí ¿vale? este de aquí vale lo que vamos a tener aquí es una resultante de momentos en rosa vamos a tener el momento torsor en naranja vamos a tener el momento en el eje y y en amarillo vamos a tener el momento en el eje z ¿vale? y lo que vamos a tener en este en este paralelepípedo va a ser tensión normal en el eje x en esa cara visible del paralelepípedo elemental de la sección transversal sección normal en el eje x aquí tendré tau sub x y o tau sub i si queréis ¿vale? y para simplificar ¿no? más adelante lo llamaremos así tau sub x z ¿vale? bueno pues entonces tenemos en cada uno de esos elementos ¿vale? no solo en ese que he dibujado ¿eh? sino en los infinitos lo que pasa que es para que nos entendamos ¿vale? lo que vamos a tener son tres momentos y vamos a tener tres fuerzas ¿vale? y teníamos tres ecuaciones antes con el resultante de fuerzas y ahora vamos a tener algunas ecuaciones más ¿no? entonces fijaos en una cosa por ejemplo mi mi ¿qué creéis que será? mi será igual a la integral de área ¿vale? de la tensión normal ¿vale? la tensión normal en el eje x por la distancia y ¿vale? fijaos ¿vale? aquí lo que tenemos es aquí una distancia y y aquí tenemos una distancia z ¿vale? la tensión normal en el eje x por el diferencial de área es un diferencial de fuerza ¿vale? diferencial de fuerza el diferencial de momento va a ser el diferencial de fuerza por el brazo mecánico que va a ser la i ¿vale? porque ah bueno espera que estoy en el mi en el mi ¿eh? perdón perdonad ¿qué es el mi? el mi es el giro alrededor del eje i ¿vale? y eso va a ser el diferencial de fuerza generado por el sigma normal x multiplicado por z ¿vale? que es su brazo mecánico ¿vale? la distancia hasta el eje alrededor del cual gira que es el eje z ¿vale? entonces tendremos que será sigma normal x por el diferencial de área por z ¿vale? tal y como está dibujado el sigma normal x el giro es positivo alrededor del eje i ¿vale? así que es esa fórmula de ahí ¿vale? bueno ¿por qué? porque el diferencial de momento el diferencial de momento alrededor del eje i de cada uno de ellos alrededor del eje i va a ser igual a sigma normal x por el diferencial de área que esto de aquí es un diferencial de fuerza por la distancia alrededor del cual del eje alrededor del cual gira ¿vale? que va a ser la distancia alrededor del eje i que es la coordenada z ¿vale? entonces vamos a tener momento en el eje i va a ser igual a la integral de área de sigma normal x por el diferencial de área por z ¿vale? bien vamos a ver vamos a ver si me deja cambiar de estilo así va de lujo ¿vale? ahora nos vamos ahora nos vamos al color amarillo ¿vale? momento alrededor del eje z ¿vale? es este momento de aquí ¿vale? bueno al revés al revés ¿vale? si os dais cuenta y utilicéis la regla de la mano derecha en el momento positivo es justo al revés ¿vale? de como lo he dibujado yo entonces lo voy a borrar aquí lo voy a borrar el momento positivo alrededor del eje i con la regla de la mano derecha es ese momento en el eje z va a ser igual a la integral de área de sigma normal x por el diferencial de área eso es un diferencial de fuerza por i pero ojo porque si os dais cuenta sigma normal en el eje x cuando sigma normal en el eje x es positivo lo que genera es un antimomento o un momento negativo en el eje z entonces eso lo tendré que multiplicar por el brazo mecánico pero corregir el signo es decir cuando sigma normal x es positiva es una atracción es decir está en el sentido de la flecha rosa que he dibujado genera momentos contrarios a este de aquí ¿vale? a este de aquí que he dibujado ¿vale? que ese es el positivo entonces tendré que poner menos ¿vale? y luego finalmente daos cuenta de una cosa ¿vale? si queréis girar alrededor del eje del eje x y generar un giro positivo alrededor del eje x el giro positivo es así alrededor del eje x ¿lo veis? ¿no? entonces tau sub x genera giros positivos tau sub x perdón tau sub x z genera giros positivos y tau sub x genera giros negativos ¿vale? entonces tendremos que el el momento el momento será el momento torsor va a ser igual a la integral de área de tau sub x z por i menos tau sub x por z por el diferencial de área ¿vale? tendremos la parte positiva que genera este menos la parte negativa que genera este ¿lo veis? ¿no? a ver joder ay dios bueno entonces a ver si consigo borrar esto sin cargarmelo todo vale bien bueno pues entonces tenemos estas tres ecuaciones más ¿vale? que van a ser la ecuación 4 la ecuación 5 y la ecuación 6 ¿vale? entonces dado un sistema de fuerzas por el método de las secciones por el método de las secciones ¿vale? secciones yo voy a poder analizar todas las secciones transversales de una determinada estructura ¿vale? con el método de las secciones voy a poder obtener el axil el cortante en el eje y el cortante en el eje z el torsor el momento en el eje y el momento en el eje z y con estas me voy a poder sacar en cada paralel de la epípedal que forma parte de esa sección transversal la tensión normal en el eje x la tau sub xy y la tau sub xz ¿vale? es decir va a haber un camino doble en función de la distribución de estas tensiones tendré estos esfuerzos internos en función de esos esfuerzos internos tendré esos esfuerzos externos ¿vale? bueno sin más ¿vale? bueno pues una vez hemos visto pues esa equivalencia ¿no? entre esos esfuerzos internos esos que son bueno la resultante de fuerzas y la resultante de momentos y las tensiones ¿no? que es lo que nos une si queréis un poco el resto de la parte de resistencia de materiales con la elasticidad y la elasticidad pues vamos a hablar os acordáis que os hablaba de una serie de hipótesis simplificadoras de principios generales etcétera ¿no? pues ahora viene cuando os cuento un poco pues esa base teórica ¿vale? entonces vamos a empezar por los principios generales que os voy a poner aquí principios generales ¿vale? estos principios generales van a ser un segundito que voy a poner así bonito que luego seguro que os gusta más ¿vale? bien los principios generales van a ser tres ¿vale? vamos a tener uno que es el de rigidez relativa ¿vale? dos que va a ser el principio de superposición superposición de esfuerzos ¿vale? y luego tres vamos a tener otro que es el principio de Saint-Venon ¿vale? vamos a tener esos tres principios generales ¿cuáles son esos principios generales? bueno pues vamos a empezar por el de rigidez relativa ¿vale? si nos vamos al de rigidez relativa bueno pues podremos decir que aplicando fuerzas externas a un sólido su forma no varía de forma apreciable ¿vale? y entonces vamos a poder plantear el equilibrio en la indeformada ¿vale? os acordáis que eso os lo dije al principio pues esto tiene que ver ahora ¿no? imaginaos que tenemos por ejemplo una estructura así tenemos una estructura así ¿vale? y esta estructura está colgando ¿no? de unos apoyos y sobre esta estructura actúa un peso ¿no? y esa estructura pues yo que sé tiene son dos barras que están aguantando ese peso y tienen un un ángulo alfa y un ángulo beta ¿vale? o sea no tienen por qué ser igual de largas y demás ¿no? si planteáramos que la estructura se deforma pues pasaría a ser algo así ¿no? algo así por ejemplo ¿vale? aquí y aquí ¿vale? y tendría pues ese peso hasta aquí bien ¿eso qué significaría? pues que tendríamos aquí como cambios de ángulos tendríamos aquí un diferencial de alfa aquí tendríamos un diferencial de beta ¿no? y la geometría cambiaría un poco ¿vale? entonces si si aplicásemos el equilibrio en el estado final lo que tendríamos lo que tendríamos en realidad es que la resultante de fuerzas en el eje X este es un problema plano no hay eje Z ¿no? tendríamos que plantear la resultante de fuerzas en el eje X y la resultante de fuerzas en el eje Y ¿no? entonces tendríamos que que eso que si planteamos el equilibrio en el sistema deformado pues lo que vamos a tener es como estamos en dos dimensiones un sumatorio de fuerzas en el eje X y un sumatorio de fuerzas en el eje Y ¿no? entonces tenemos sumatorio de fuerzas en el eje X igual a cero eso significará que pues si tenemos aquí la barra 1 y la barra 2 vamos a llamar pues yo que sé esta de aquí pues vamos a llamarla la barra 1 y esta de aquí la barra 2 ¿vale? vamos a suponer que tiene un axil N1 y N2 ¿no? entonces eso significa que aquí habrá una N1 y aquí habrá una N2 pero lo vamos a plantear en la deformada ¿vale? en esta de aquí tendremos N1 y N2 ¿vale? bueno pues tendremos que N1 seno de alfa más diferencial de alfa ¿vale? que es la parte horizontal tiene que ser igual a N2 por el seno de beta más diferencial de beta ¿vale? y tendremos un sumatorio de fuerzas en el eje Y que será igual a cero y tendremos N1 coseno de alfa más diferencial de alfa tiene que ser igual a N2 por el coseno de beta más diferencial de beta ¿vale? entonces claro la faena aquí o sea tengo dos ecuaciones y tengo cuatro incógnitas ¿vale? si os dais cuenta tengo N1 N2 que son las dos que yo quiero hallar quiero saber cuáles son los esfuerzos axiles que hay en esas barras ¿no? quiero hallar esas dos pero claro me parece también diferencial de alfa y diferencial de beta porque como estoy teniendo en cuenta el equilibrio la deformada pues no tengo claro no tengo claro pues cuál es cuál ¿no? bueno pues ¿qué es lo que se hace? pues se aplica al principio y lo que hacemos es plantear el equilibrio en la ¿vale? voy a ponerlo aquí en la deformada en la deformada tengo incógnitas número de incógnitas cuatro número de ecuaciones dos ¿vale? entonces no puedo solucionarlo ¿no? en la indeformada si aplico el principio de rigidez relativa digo diferencial de alfa y diferencial de beta son muy pequeños y en todos los desprecio lo que podemos hacer es sumatorio de fuerzas en el eje x igual a cero entonces me queda n1 seno de alfa tiene que ser igual a n2 seno de beta sumatorio de fuerzas en el eje y igual a cero n1 coseno de alfa tiene que ser igual a n2 coseno de beta ¿vale? y entonces tenemos número de incógnitas dos número de ecuaciones dos ¿vale? entonces tenemos n1 y n2 ¿vale? tenemos dos ecuaciones dos incógnitas y este lo puedo solucionar solucionable bueno, solucionable no es una palabra ¿vale? entonces vamos a poner que este solución vamos a poner que sería un sistema compatible indeterminado ¿no? sistema compatible indeterminado porque tengo dos parámetros diferencial de alfa y diferencial de beta que dependiendo del parámetro pues va a salir una solución o va a salir otra ¿no? y aquí tendríamos un sistema compatible determinado es decir podemos ya hallar una solución única ¿vale? el método se aplica cuando diferencial de alfa y diferencial de beta son pequeños son despreciables evidentemente si tuviéramos unas deformaciones de la leche que ya no estamos hablando de diferencial de alfa y diferencial de beta sino que joe pues me sale aquí 10 grados me cambia ¿no? bueno pues evidentemente ya no lo vamos a poder utilizar ¿no? en general el método no se aplica cuando las posiciones del sólido deformado y las posiciones del sólido sin deformar son muy diferentes ¿vale? se aplica solo o sea que es cuando habría grandes desplazamientos ¿no? se aplica solo cuando son pequeños ¿no? es decir si tenemos grandes desplazamientos no se aplicaría ¿vale? imaginamos que tenemos una ménsula aquí empotrada ¿no? con una carga aquí ¿vale? y tiene una pequeña una pequeña flecha ¿vale? pues yo que sé tenemos un par de metros de ménsula y baja pues unos milímetros ¿no? un milímetro un milímetro y medio ¿no? tenemos un pequeño desplazamiento ahí podremos utilizarlo pero ¿qué es lo que pasa cuando en realidad tenemos una gran deformación? bueno pues que ya pues que ya pues no lo vamos a utilizar ¿no? la vamos a llamar delta mayúscula ¿no? los esfuerzos dependen de las deformaciones en el segundo caso ¿vale? ya vamos a tener pues que vamos a tener un esfuerzo flector pero el cambio de geometría de la barra ¿vale? que va a ir cada vez a más ¿vale? el cambio de geometría de la barra va a terminar afectando a cuáles va a terminar afectando a cuáles son los esfuerzos finales ¿vale? entonces no se va a poder utilizar ese principio general ¿vale? bueno este en cuanto al de rigidez relativa ¿vale? luego está el segundo principio que es el que llamamos de superposición superposición de esfuerzos ¿vale? este es muy importante y se utiliza mucho ¿no? imaginaos que tenemos una barra vía apoyada de este tipo con dos esfuerzos P1 y P2 ¿no? como estamos en un sistema elástico lineal ¿vale? podemos decir que este va a pasar o va a ser igual mejor dicho va a ser igual a este de aquí ¿vale? a este de aquí ¿vale? más este de aquí lo vamos a descomponer en dos como es elástico lineal da igual cuál se aplique primero y cuál se aplique después ¿no? porque como es elástico lineal el esfuerzo de uno más el esfuerzo del otro va a seguir va a o sea la suma de el orden de la suma no va a alterar el resultado ¿no? es decir vamos a tener que el sistema total este de aquí va a ser un sistema 1 más un sistema 2 con esa carga P1 y con esta carga P2 ¿no? ¿eso para qué nos va a servir? para calcular cuál es el esfuerzo con cada carga por separado y luego y luego ser capaces de y luego ser capaces de componerlos ¿no? entonces eso nos va a servir para hacer estados simétricos más estado antimétrico y demás ¿no? el estado de equilibrio es la suma de los equilibrios de cada estado correspondiente a cada una de las de las cargas ¿no? vale cuando la cuando hay una proporcionada una proporcionalidad entre las fuerzas externas y los desplazamientos ¿vale? es decir cuando estamos os acordáis ¿no? si tenemos la curva tensión deformación ¿no? tenemos una primera parte que es elástica lineal hay una proporcionalidad entre los desplazamientos ¿no? que dependen de las épsilon y los esfuerzos que dependen de la sigma ¿vale? entonces eso es equivalente bueno pues a que haya una proporcionalidad entre esta curva tensión deformación está íntimamente relacionada con la fuerza de desplazamiento ¿vale? que sean lineales ¿vale? entonces mientras estamos por debajo del límite elástico y el como se dice y el tramo elástico sea lineal ¿vale? elástico lineal vamos a poder aplicar la superposición ¿vale? cuando no hay proporcionalidad entre las fuerzas y los desplazamientos es decir podríamos tener pues una pérdida de rigidez así o casos con efectos de segundo orden no se va a aplicar ¿vale? cuando no se cumpla el principio de rigidez relativa porque va a haber grandes desplazamientos no se va a poder aplicar el de superposición ¿vale? y cuando los efectos no sean no sean independientes de las deformaciones tampoco ¿vale? otro caso en el que no se podría utilizar por ejemplo ¿vale? pues tenemos aquí esta ¿vale? y con un peso aquí y tenemos otra fuerza aquí ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que por efecto de la fuerza del axil ¿vale? esta se va a combar aquí o mejor dicho por efecto de la carga P se va a deformar al perder su ¿cómo se dice? su rectitud y tener esta forma curva esta fuerza F lo que va a hacer es combarla entonces la va a hacer pandear más todavía ¿no? entonces esto no va a ser igual a la superposición de esfuerzos de la una más la otra ¿vale? no va a ser igual simplemente porque hay efectos de segundo orden ¿vale? esta no va a ser igual a la P más la F la deformación de la P causada por la P esa flexión de aquí va a hacer que la F tenga unos efectos diferentes ¿vale? pero en la mayor parte de los casos sí ¿vale? cuando haya elasticidad lineal no haya efectos de segundo orden como el pandeo ¿no? que es este que os acabo de dibujar y hay una proporcionalidad entre desplazamientos y deformaciones entonces como forma general que daos se puede utilizar la superposición de esfuerzos siempre que estemos dentro del tramo elástico y este sea lineal y que no tengamos casos como pandeos etcétera ¿vale? y bueno lo que quedaría es la tercera ¿vale? que es la de San Beno a partir de una distancia suficiente de los puntos de la superficie de un sólido elástico en los que está aplicado un determinado sistema de fuerzas las tensiones y deformaciones son prácticamente iguales para todos los sistemas de fuerzas que sean estáticamente equivalentes al dado ¿vale? ¿esto qué es lo que quiere decir? bueno pues que si yo tengo ¿no? imaginaos que tengo el extremo de una barra aquí y otra aquí ¿vale? y entonces tengo aquí una fuerza y aquí tengo una fuerza repartida una fuerza distribuida ¿vale? de superficie ¿vale? aquí tengo la fuerza F y aquí tengo una distribución de carga Q ¿vale? de tal manera que la fuerza se da igual a Q por el área ¿vale? de la sección perpendicular es decir tengo exactamente lo mismo aplicado aquí y aquí ¿vale? en una es una carga puntual y en otra y en otra es una en una es una carga puntual y en otra es una carga distribuida en la superficie bueno pues a una distancia suficiente ¿vale? normalmente pues bueno se considera un canto eficaz o dos cantos eficaces a una distancia suficiente los esfuerzos de la sección van a ser iguales ¿vale? es decir voy a tener en una sección que diste lo suficiente del punto de aplicación de las cargas exactamente los mismos esfuerzos ¿eso qué significa? bueno pues que podré tener que este esfuerzo de aquí y de aquí o sea este este sistema de aquí y este sistema de aquí por ejemplo ¿no? con una con una carga Q y con una carga P pues van a ser van a generar unas tensiones equivalentes a suficiente distancia de los puntos de aplicación de la carga ¿vale? ese es el punto de San Bernard es decir la estructura como la estructura es lo que os dije antes tiende a resistir por el por el por el sistema que le genera menos energía o sea que le consume menos energía elástica ¿no? como intenta resistir de la forma más eficiente por decirlo de una forma en latín paladino ¿no? intenta buscar la forma más eficiente y eso si es la misma carga porque esté aplicada en puntos en un punto concreto o un poco más distribuida o lo que sea a suficiente distancia no hay diferencia porque la estructura que ha hecho es redistribuirse por dentro ¿vale? entonces si se aplica una fuerza y una presión tal que la resultante del área sea de la integral del área sea F al final pues no vamos a notar una diferencia ¿vale? y aparte de estos principios generales pues oye aparecen también unas hipótesis habituales ¿no? son estas que os pongo aquí hipótesis habituales ¿vale? que a ver habituales bien pues las hipótesis habituales son uno material homogéneo ya hemos visto lo que es ¿vale? material homogéneo dos material isótopo también hemos visto lo que es material homogéneo significa que las propiedades del material no dependen del punto dentro del mismo ¿vale? es decir son constantes ¿vale? va a tener este módulo de ya va a tener este coeficiente de poisson va a tener este límite elástico va a tener estas propiedades ¿vale? sea cual sea el punto dentro del sólido ¿vale? material isótropo material isótropo quiere decir que en cualquier punto del sólido las propiedades no van a variar dependiendo de la dirección considerada es decir a lo largo de la dirección x de la dirección y de la dirección z o de cualquier juego de tres direcciones o la dirección que sea las propiedades del material van a ser constantes ¿vale? eso es el problema isotropo tres que estamos en un problema estático y cuatro que el problema es isotermo que el problema sea estático quiere decir que no hay aceleraciones que no tal es decir sí que va a haber deformaciones pero van a ser lentas o instantáneas pero luego se va a parar es decir no hay aceleraciones ¿vale? que el problema sea isotromo es que no hay cambios de temperatura ¿vale? esas cuatro son junto con los principios generales principio de principio de rigidez relativa principio de superposición de esfuerzos principio de examenán y tenemos materiales homogéneos materiales isotropos no hay aceleraciones es decir nuestras piezas o nuestros sistemas están en equilibrio no se están desplazando no hay aceleraciones no hay cosas de este tipo ¿vale? y tampoco hay cambios de temperatura no hay gradientes y la temperatura es constante ¿vale? bien esas son las condiciones de contorno con las que vamos a poder trabajar y hacer los diagramas para calcular los esfuerzos por el método de las secciones ¿vale? entonces ¿qué cosas nos vamos a encontrar en un ¿qué cosas nos vamos a encontrar en un diagrama o sea perdón sí en un ¿cómo se dice? ¿qué cosas nos vamos a encontrar para poder calcular los diagramas de esfuerzos ¿vale? en una estructura bueno pues nos vamos a encontrar distintos tipos de acciones ¿vale? distintos tipos de apoyos ¿vale? distintos tipos de elementos los elementos ya hemos visto que con los que vamos a trabajar aquí son barras que las vamos a poder considerar las vamos a poder considerar prismas mecánicos ¿vale? pero vamos a ver cuáles son los tipos de acciones y los tipos de apoyos ¿vale? en cuanto a los tipos de acciones en cuanto a los tipos de acciones vamos a tener aquí fuerzas de volumen yo creo que ya hemos hablado de esto fuerzas de volumen y en las fuerzas de volumen tendremos inercia peso propio cargas muertas etcétera ¿vale? dos fuerzas de superficie las fuerzas de volumen son las que están en las que vienen o están ya intrínsecamente dentro del sólido ¿vale? y luego las fuerzas de superficie son las fuerzas externas ¿vale? bueno las de dentro del sólido como la gravedad y demás son también fuerzas externas la gravedad no está dentro del sólido ¿vale? pero sin embargo genera una acción que está distribuida en todo el volumen ¿vale? y luego hay fuerzas de superficie que se aplican en la superficie es decir que puede ser de forma superficial o puntual ¿vale? de superficie ¿vale? que son fuerzas puntuales F y cargas repartidas Q ¿vale? que puede ser distribuida en zonas concretas que puede estar concentrada que puede estar uniformemente distribuida linealmente en superficie ¿vale? vamos a poner lineal superficial ¿vale? es decir tenemos distintas posibilidades ¿vale? luego eso es en cuanto a su distribución ¿vale? estas dos es en cuanto a la distribución ¿vale? distribución en cuanto a su clase vamos a encontrarnos con clase con una tercera con una tercera distinción que van a ser las variables variables ¿qué son las variables? las que van cambiando ¿vale? con el tiempo sí, vale Iñú te has matado las que van variando con el tiempo pero es esperable que las va a haber y que van a variar es decir sobrecargas de uso hombre si estás haciendo una pasarela pues habrá cargas variables de los peatones que van a pasar por encima ¿no? o un puente pues del tráfico que tienen o si estás haciendo pues un paramento vertical en un edificio pues hombre lo normal es que va a incidir el viento y el viento no va a ser constante con el tiempo ¿no? entonces esas son acciones variables luego están las acciones accidentales accidentales pues quiere decir pues cuestiones como el sismo es decir la mayor parte del tiempo la mayor parte de la vida útil no van a estar estas acciones no van a estar funcionando ¿vale? entonces no hay que considerar esas acciones como se dice como una acción en combinaciones para hacer comprobaciones de todo útil por ejemplo ¿no? pues yo que sé ¿cuál es la flecha que se genera en un balcón a largo plazo? pues hombre no hay que tener en cuenta el sismo porque no es una carga que está actuando con suficiente tiempo como para generar acciones a largo plazo ¿no? o como la afluencia etcétera ¿no? es decir otras cosas son acciones muy puntuales que ocurren muy de vez en cuando que son accidentales que tenemos que tenerlas en cuenta es decir si estamos en una zona sísmica ojo pues a lo largo de la vida útil de un edificio de un puente de una infraestructura de un aerogenerador de yo que sé de lo que sea ¿no? pues habrá que tener en cuenta que puede estar sometido en un momento dado a esas cargas ¿vale? pero no de forma no de forma permanente ¿no? o sea cuasi permanente y luego están las permanentes las permanentes son las que están ahí llueva llueva nieve o agua bueno ¿vale? es decir el peso propio por ejemplo las cargas muertas hombre son cargas que no varían en magnitud que no varían en en como se dice a lo largo del tiempo ¿no? que siempre van a estar ahí es decir que si estás en el año 1 o estás en el año 15 esas cargas van a estar ¿vale? son existen siempre a lo largo de la vida ¿no? y entonces pues bueno esas tendrán que tener tendrán que tener una consideración pues dependiendo de cuánto tiempo están actuando sobre la estructura pues tendrán que tener consideraciones diferentes ¿no? si las cargas están concentradas bueno pues las fuerzas las vamos a medir en newtons o en kilonewtons las cargas pues si están distribuidas superficialmente o sea linealmente va a ser perdón jodín van a ser normalmente las unidades las vamos a poder tener en kilonewtons por metro lineal si están distribuidas superficialmente kilonewtons por metro cuadrado si son fuerzas de volumen pues van a poder ser pues kilonewtons por metro cúbico por ejemplo ¿vale? para que os hagáis una idea ¿no? como posibles unidades ¿no? bueno solo comentaros una cosa y es normalmente las cargas se mayoran ¿vale? los coeficientes de seguridad ¿no? los coeficientes de seguridad para acciones permanentes pues podrían ser 1,35 para acciones variables pues podrían ser 1,5 por la magnitud de la carga es decir oye mira yo tengo aquí una sobrecarga de uso de 4 kilonewtons por metro cuadrado vale pues hay que multiplicarlo por 5 por 1,5 no es que el peso de este forjado son 200 kilos por metro cuadrado hay que multiplicarlo por 1,35 porque es una carga permanente ¿vale? y luego está los factores de minoración de resistencia ¿no? por ejemplo gamma M0 que es el factor de seguridad para las secciones de acero hay otros para las uniones etc pues es 1,05 ¿vale? ¿no? para por ejemplo el hormigón pues sería 1,5 las armaduras del hormigón 1,15 la madera 1,3 etc etc ¿vale? cada material dependiendo de su variación pues tendrá su tendrá su tendrá su tendrá su tema ¿vale? y luego están los tipos los tipos de apoyo ¿vale? entonces tipos de apoyo vamos a ponerlo aquí y vamos a tener vamos a tener 3 fundamentalmente ¿vale? bueno vamos a poner 4 vamos a tener 1 ¿vale? que va a ser el que vamos a llamar carrito ¿vale? este de aquí ¿el carrito qué es? bueno pues imaginaos a la hora de la verdad ¿no? ojo pues tengo un pilar en bayoneta y le estoy sobre un neopreno le estoy apoyando simplemente pues una viga ¿vale? así no se cae ¿no? la viga pero claro tampoco me está sujetando a momentos ¿no? entonces este no va a permitir el movimiento aquí o sea de los vamos a poner estos 3 movimientos ¿no? este este movimiento está impedido pero este está permitido o sea este está permitido y este está permitido también ¿vale? entonces eso significa que tiene 2 grados de libertad no permite los movimientos en vertical pero sí en horizontal ¿vale? también hay algunos carritos pues que pues que pueden estar en otras direcciones ¿vale? es decir como por ejemplo esta de aquí ¿no? eso significa siempre va a haber va a estar restringido el perpendicular a la subdirección y va a estar permitido el movimiento aquí y el giro ¿vale? es decir no va a hacer la resistencia no va a haber momentos y es decir va a permitir el giro y el desplazamiento en una dirección ¿vale? y en la otra en la perpendicular no va a permitir ¿no? este es el que se llama carrito ¿vale? o apoyo articulado móvil apoyo articulado móvil ¿vale? luego hay otro que es este de aquí que es el apoyo articulado fijo ¿vale? y que correspondería pues por ejemplo imaginaos ¿no? tenemos aquí pues una orejeta y en esta orejeta pues oye hay una diagonal ¿no? de un y esa orejeta pues yo que sé tiene un bulón ¿vale? si la vemos de frente pues tenemos aquí la diagonal ¿vale? tenemos aquí la diagonal un pasador perno entre medias ¿vale? de tal manera que permite que gire ¿vale? entonces esta permite el giro pero no permite el desplazamiento ni en un sentido ni en otro ¿vale? o sea y este es el apoyo articulado fijo ¿vale? lo veis ¿no? tenemos un apoyo articulado móvil un apoyo articulado fijo y luego tenemos también pues por ejemplo el empotramiento ¿vale? el empotramiento pues sería como por ejemplo yo tengo aquí un muro y en este muro pues empotro la viga que llega ¿no? entonces al estar empotrada así completamente ¿no? el símbolo es así este de aquí pues no voy a poder moverlo así no voy a poder moverlo así y no voy a poder moverlo así ¿vale? que no se pueda mover en vertical este se va a llamar empotramiento ¿vale? perdonad empotramiento ¿vale? en el carrito ¿no? o apoyo articulado móvil que no se pueda mover en vertical significa que voy a tener una reacción vertical ¿vale? que en el apoyo articulado fijo no se pueda mover ni en horizontal ni en vertical significa que voy a tener una reacción en el eje Y y una reacción en el eje X ¿vale? que van a equilibrar van a impedir que se muevan en esas direcciones y en el empotramiento que no me pueda mover en ninguna de las dos direcciones ni girar significa que voy a tener una reacción en el eje Y voy a tener una reacción en el eje X y voy a tener un momento ¿vale? como reacciones en los apoyos ¿vale? y luego finalmente pues tenemos el apoyo elástico el apoyo elástico y el apoyo elástico pues al final se representa así como una especie de muelle ¿no? al que le llega la viga ¿vale? y este va a tener que la reacción va a ser igual a K por X ¿vale? por el desplazamiento cuando es un apoyo elástico que tiene que ver con una rigidez K ¿vale? y y el desplazamiento en el eje Y será igual a una incógnita X que va a ser distinta de 0 ¿vale? cuando es cuando es el giro el que está acondicionado pues en vez de hacer el muelle en ese sentido o sea el muelle puede estar en este sentido puede estar en este sentido ¿vale? en uno solo de los dos en los dos etc. es decir es una restricción lineal ¿vale? estaría tendríamos un muelle dos muelles o lo que sea cuando es el giro ¿vale? se 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 representa así ¿vale? y tienes que el giro en el eje Z tendrá un valor Z que será distinto de 0 y el momento será a una rigidez será igual a una rigidez K de ese de ese giro por el giro Z ¿vale? entonces tendremos una reacción ¿vale? entonces podemos tener un apoyo elástico respecto de la dirección X respecto de la dirección Z con el giro ¿vale? entonces vamos a tener muchas posibilidades de apoyo elástico ¿vale? no son comunes ¿vale? los apoyos elásticos un poco más adelante sí pero la mayor parte de lo que os vais a encontrar a la práctica en esta asignatura pues bueno y en la vida es real pues van a ser apoyos fijos apoyos móviles es decir si tenéis por ejemplo una cimentación sobre un terreno pues vais vais utilizando pues el apoyo elástico pero lo más habitual es que que consideremos los apoyos pues que restringen los movimientos en algunas en algunas direcciones ¿vale? entonces tendremos apoyos articulados móviles fijos empotramientos ¿vale? puntualmente según el caso pues también apoyos elásticos ¿vale? que por eso os los he mencionado ¿no? ¿vale? 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 ¿vale?